En este caso, principalmente, cuando estamos hablando de investigación que quiere salir de los muros de la universidad y tener un impacto en la sociedad, se tiene que hacer a través de las instituciones, de los organismos que constantemente están funcionando en esa perspectiva y en este caso es la industria, de todo tipo. Ahora estamos trabajando en un tema específico que tiene que ver con la biomedicina, con la medicina y la biología, por lo tanto la empresa Pfizer Chile, que es una empresa cuyo rubro tiene que ver con el estudio de las enfermedades y la búsqueda de nuevos marcadores y nuevas soluciones para problemas de la medicina, es el vehículo natural con el cual nosotros tenemos que entrar a dialogar como Universidad de Chile para que nuestros investigadores tengan la oportunidad de realmente concretar los sueños que se han planteado a través de la investigación. Bueno, en la práctica nosotros ya tenemos la suerte de estar colaborando con la universidad, es decir, hay pacientes del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, por ejemplo, que participan en estudios que nosotros desarrollamos para mejorar técnicas diagnósticas en cáncer de pulmón, estamos trabajando en acuerdos de colaboración para ser capaces de detectar pacientes el mejor tratamiento para pacientes con cáncer renal, también con académicos del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y con académicos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile que están desarrollando modelos predictivos para poder entender cómo alteraciones genéticas pueden ser de utilidad en la medicina y en el tratamiento del cáncer. Y todo eso, por cierto, es de mucho interés para nosotros y se está transformando en iniciativas concretas. Ya hay grupos de trabajo, ya nos hemos reunido, hemos redactado acuerdos, protocolos, así que hemos avanzado bastante en esto. La investigación biomédica no se hace sin colaboración y con la colaboración que estamos haciendo en lo público, lo privado y lo academia, estamos buscando desarrollar ese círculo virtuoso, hacer que la rueda gire en torno al desarrollo de investigación de biotecnología de frontera en Chile. Luego esta alianza es el primer paso para consolidar esos objetivos que tenemos de largo plazo. Nosotros tenemos proyectos en el cual estamos secuenciando tumores en pacientes, un proyecto FONDEF. Y con estos otros proyectos vamos a poder ampliar y vamos a secuenciar no solamente los tumores, sino que también el plasma. Y no solamente 10 genes, sino que 50 genes. Y eso finalmente va a redundar en que la cantidad de información que se va a generar por paciente es mucho mayor. Eso trae un beneficio directo al conocimiento en medicina, pero también un beneficio académico dado que el nivel de publicaciones que nosotros podamos generar con estas investigaciones y los proyectos que podamos luego postular y adquirir teniendo estos resultados preliminares son de una envergadura mucho mayor. Hace dos años estamos desarrollando proyectos para atacar el cáncer cerebral. Y esto a través de una red bastante fuerte con la Comunidad Europea. Hay un proyecto financiado. En este momento ya estamos en la etapa de comenzar a probar nuevas drogas en modelos preclínicos de cáncer cerebral. Entonces la idea es colaborar con Pfizer. De hecho preparamos hace poco y postulamos un proyecto FONDEF donde ellos son contrapartes. Están muy interesados en ayudarnos a todo el estudio de biomarcadores, diagnóstico temprano. Y tratar de analizar cómo funciona esta terapia, cuáles son los posibles efectos protectores. Y básicamente utilizando la tecnología que ellos tienen que es mucho más a gran escala. Entonces yo creo que vemos una oportunidad súper grande. También en términos transnacionales. Porque si esto va bien sería súper interesante para nosotros como Facultad de Medicina poder asociarnos con ellos para llevar esto mucho más adelante. Ojalá en el futuro a pruebas clínicas. Porque estamos probando drogas nuevas que están súper interesantes. Gracias por ver el video.